hola cómo están amigos adultos mayores el día de hoy les tenemos muy buenas noticias adelantaron el pago ya con el aumento esto en relación a el depósito de la pensión el día de hoy 17 de junio ya se encuentran depositados 3 mil 100 pesos en sus cuentas bancarias principalmente cobraron beneficiarios que reciben su pago en hcbc bbva banamex y también en banco azteca por favor te invitamos a que nos confirmes si ya recibiste también tu depósito déjanoslo saber aquí debajo en la cajita de los comentarios como puedes observar aquí ya se ve reflejado el movimiento de 3 mil 100 en la cuenta de bienestar de banco azteca de este beneficiario el día de hoy 17 de junio incluso ayer por la noche madrugada ya varios confirmaron que habían recibido los 3 mil 100 recuerda que esto aplica únicamente hasta el momento para adultos mayores para personas con discapacidad no tenemos noticias aún pero en cuanto sepamos algo les estaremos notificando aquí podemos corroborar en el detalle del depósito pago pensión de julio agosto que es lo correspondiente al cuarto bimestre y ya se encuentra disponible en la cuenta de este beneficiario y bueno por ahora sería todo espero esta información sea útil para ti si fue así por favor regálanos un like no olvides suscribirte para no perderte de las últimas noticias novedades y actualizaciones de los pensionados de ISTE, IMSS, pagos, bienestar y fechas en las que ustedes estarían recibiendo sus próximos depósitos nos vemos en la próxima chao